Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electoral. Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados. Es para mí un honor estar aquí y hablar sobre este tema que para mí es muy importante porque yo un día viví como ser humano. Mirar que en una noche se me iba un hermano muy querido porque no había sangre, no había sangre cruzada. Muy triste porque soy médico y no podía hacer nada por él, no había sangre cruzada. Y mi decisión como médico fue decir, sáquenle sangre al que sea y métanle sangre a mi hermano. Por eso para mí es muy importante venir y tratar este tema y que se legisle. Así que, compañeros, espero, yo creo que es un tema que no tenemos que discutir mucho porque es un tema de mucha importancia para todos los mexicanos. Todos un día podemos necesitar. Resulta indiscutible la importancia que se fortalezca la cultura de la donación altruista de sangre a fin de satisfacer la demanda en beneficio de la salud de miles de personas en las que a causa de una enfermedad o de un accidente, dicha una transfusión es un asunto de vida o muerte. Para ello, las acciones legislativas deben consolidar el Sistema Nacional de Transplantes de modo que integre, vincule todos los componentes del Sistema Nacional de Salud para lograr que cada vez más personas accedan con mayor seguridad a una transfusión sanguínea con la mayor efectividad posible. En México, de acuerdo con el Inegi, menos del 1% de los posibles donantes declararon haber realizado alguna acción voluntaria en organizaciones no lucrativas. Asimismo, afirma que las mujeres son más activas en servicios voluntarios ya que aportan el 52.1% de las donaciones mientras que los hombres solo aportan el 47.9% de ellas. Para garantizar la eficacia del sistema de donación altruista de sangre resulta fundamental que se garantice la transparencia en la disposición y la asignación de tejidos sanguíneos y sus derivados. Resulta indispensable que la ley establezca de manera obligatoria un sistema administrativo que procure el trazo en el registro del tejido sanguíneo y sus derivados con lo cual se pueda conocer en todo momento y de manera sencilla la ubicación de posibles donantes y de la sangre donada. Mi hermano no hubiera muerto si esto hubiera sucedido antes. El dictamen que hoy se somete a discusión en este pleno propone que se incluya como objeto de la educación para la salud la orientación y capacitación de la población acerca de la importancia de la donación de órganos y tejidos y células. Establece que la Secretaría de Salud deberá llevar a cabo campañas permanentes sobre la importancia de la donación altruista de sangre y sus componentes para efecto de transfusión y otros usos terapéuticos. Incluye definiciones que resultan fundamentales para la mejor regulación en materia de disposición del tejido sanguíneo y sus derivados. Asimismo, prescribe que el funcionamiento de los establecimientos dedicados a proporcionar servicios de sangre requieran una licencia sanitaria. Concede al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea la facultad de controlar el Registro Nacional de Sangre y de Células Troncales, el cual integrará y mantendrá actualizada la información relativa a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células troncales. Los diputados de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen porque consideramos que puede significar el establecimiento de un conjunto de medidas que mejoren la expectativa y seguridad de protección a su salud para que aquellas personas en cualquier momento puedan requerir de una transfusión o la aplicación de algunos derivados con fines terapéuticos. Es todo. Cámara de Diputados 62ª Legislatura